de regreso en su espacio el día de hoy rumbo a las primarias con estudios de servidor y obviamente acompañado con el excelente periodista en medio garcía medio estamos a la espera que te conecte saludos por acá tratamos saludar a la audiencia que se conecta saludos recibimos un racionamiento de cuatro horas y cuatro horas próxima vez luego saludo a levi hernández se conecta a esta hora esperado para que se conecte en enero para hacer la disertación terrible vamos a conectar a las 8 de la noche y la electricidad llegó a las 11 y 45 horas siete y media es casi un cuarto para las ocho el clima inclemente en el estado subida y no pasamos por algo fuimos caímos también en ese racionamiento que hizo reprogramar para el día de hoy este acercamiento para que se conecte en ellos también en línea vía whatsapp profesor medio garcía que nos envíe por acá saludo nervio y buenos días por acá aceptar enero listo aquí estamos estoy escuchando fuerte y claro el día de hoy buenos días muy bien muy bien todo bien gracias a dios hermano haciendo esto que tanto que nos gusta que llevar la comunicación comentaba al inicio de que tuvimos que reprogramar no debido a el racionamiento eléctrico que recibimos el día de la noche que no nos permitió pero tuvimos el contacto vía whatsapp para poder nosotros conectar pero de verdad que el tema a los apasionados por allá la el tema eléctrico ciudad edad está bastante rudo aquí también en la zona donde yo estoy no se nos va constantemente pero los bajones nos tienen este los bajones nos tienen loco por aquí eso es a cada rato lo que llaman el el gorrón y cuento nuevo bueno eso será un tema que será un tema de disertación en cualquier programa que un saludo a la audiencia que se va a conectar en los que van a ver este programa es el primero de muchos dice buenos días hendry feliz domingo para todos los días levi en lande levi gran amigo saludo de acá doctor levi en lande que también se conecta en este momento igual que este a la doctora catherine prayan que también lo hace y a todos aquellos que se van a conectar a venezolanos y zulianos en el mundo que esperan con ansia poder escucharnos comentaba también enero colega que me gustó sobre manera el análisis que le viene expresando y por eso es que nace esta iniciativa de poder hablar el tema de las primarias como tal sobre cómo la estás tú observando como lo estamos observando desde el ámbito periodístico sabe que a veces la gente espera de nosotros saludo café con cares feliz y también según para saber de nosotros qué está ocurriendo o cómo vemos el panorama pero de tu apreciación luego de leer con detalle el análisis que hiciste que hasta este momento sabemos mañana nos hemos pasado mañana no sabemos el transcurso de las horas porque así son así es la política la dinámica y la sinergia como tal el ambiente aún no ha tomado forma o sea me explico se sabe que el 22 son las primarias se sabe también que existen unos candidatos que están recorriendo el país tienen meses haciéndolo pero obviamente todavía el clima y el ambiente electoral está frío no me explico o sea a pesar de que hay mucho más que te vamos a estar claro hay mucho más que te publicitario de propaganda política de uno u otro candidato tratar de posicionarlo pero es la realidad es que cuando tú abordas a al ciudadano común este aún está sin entender qué va a pasar si es primaria cómo va a ser la primaria dónde va a ser si va a participar el cne pero están aún fría dame tu opinión con respecto a la vida ayer en estos días un análisis con una colega en estos días un análisis con una colega periodística periodista ya me preguntó cómo la veo yo la yo la veo yo la sigo viendo floja la sigo viendo floja porque creo que todavía los que nos que deben estar no están en lo que deben estar no están no han no han no se han oficializado de hecho yo el lunes comienzo una un sondeo de opinión por estas redes por estas vías donde quiero medir hasta el momento con los que están confirmados o sólo con los que ya han dicho que van a participar no todavía no estoy involucrando en este sondeo los que no han manifestado todavía no se han formulado no este pero si el anuncio oficial mucha expectativa con algunos anuncios importantes y como hemos visto esta la dinámica está tomando cada vez ha sido cada vez más dinámica por decirlo de alguna manera creo que no han decidido qué van a hacer y a dónde hacia dónde van a ir el viernes el el comentario era que fuerza vecinal por ejemplo que era un factor importante que era uno de los partidos que había propuesto desde el comienzo la elección primaria dejó libertad su militancia para saber a quién van a votar por quién van a votar y este ellos ellos tenían en algunas figuras aparentemente no lograron posesionar una figura dentro de la opinión pública y decidieron darle libertad a la militancia lo que se se comenta en los pasillos en el sur ya tengo entendido que la discusión está entre dos factores o maría corina o benjamín algunos han incluido anuncio meten en la lista manuel rosales todavía no sabemos cuál va a ser la posición este definitiva ahora este leía hoy que escuchaba a vladimir villegas en un análisis que él hizo también esta semana maría corina se la está poniendo difícil a la comisión nacional de primaria porque la este si maría corina decide ir hasta el final sin la sin ir a las primarias por el tema del cne entonces eso pone un poco más complicado el tema de la unidad y ese es el tema en este momento yo creo que es el tema medular de las elecciones primarias la participación o no del cne porque está la tendencia que busca el consenso está la tendencia que está buscando un consenso para no ir a un proceso de elecciones primarias aunque ya tiene fecha está en un proceso de postulación de candidaturas porque ya está el proceso de postulación de candidaturas corriendo es hasta el mes de junio pero todavía se de se menciona que hay gente como hay factores que buscan un consenso lo dijo dioslao cohabillos recientemente también en una declaración y esas figuras pues giran en torno a capriles y a rosario entonces tenemos un escenario todavía bastante confuso que todo va a depender yo creo que todo va a depender de dos decisiones de la participación del cne en el proceso y esto va a hacer que algunos factores decidan no ir en las primarias y de lo que decían factores como por ejemplo internos manuel rosales que todavía no sabemos que va a decidir manuel rosales pero es importante y yo pongo este punto de vista que el jefe de campaña no puede ser dioslao cabello de la primaria eso definitivo o sea y eso lo digo porque es la injerencia y la preocupación que puede tener de aquel lado esto ejerce de alguna manera otra una decisión en la opinión pública no yo creo que él siempre va a buscar es generar ese tipo de malestar y situaciones para que la gente apure ellos siempre van a meter su lengua y como para generar piquiño y generar un poquito más de roncha entre los partidos políticos pero este yo creo que de alguna manera está cerquita de la realidad interna en los partidos políticos porque la disyuntiva es esa el factor la unidad hay una situación que se presenta en este país que se llama venezuela saludos a azulada y a jaira hernández que se conecta que conectando por acá saludos gracias y es que es domingo la gente está yendo a la iglesia a nosotros acá haciendo este programa y bueno de garcía garcía pues de garcía garcía ese es tu primo no sé ese es hermano mío le dije yo bueno el comentario es el siguiente al tener unidad y tener organización nacional tienes en la probabilidad real de poder alcanzar el objetivo que sería tener la motivación del doctorado y obviamente pasar el periplo este de la es una arcabala sea pasar por la por la primaria luego ir a la presidencia estábamos yo estaba observando el escenario el escenario está dado para un eventual triunfo de la oposición pero todo va a depender de la unidad todo todo depende del factor de la unidad de la unidad la unidad como como se pidió por ejemplo en el sur ya en el 2021 y como se vivió en varinas en el 2022 en todo se pusieron acuerdos pillaron un candidato y la gente se fue en masivamente a votar por ese candidato ahora cuál es el elemento que yo veo de verdad tóxico aquí en esta en esta situación es el tema del proceso como tal el viernes superlano estuvo en maracaibo en una visita la primera visita que hizo como candidato oficial del voluntad popular en el proceso de hecho él comentó que era la primera aparición en los medios que hacía porque no desde que desde que asumió la candidatura no había hecho aparición pública en los medios de comunicación y él decía que en las primarias la participación en el cene debe garantizarle la seguridad al votante en las primarias porque no le iban a dar en bandeja de plata la data al cnc o al oficial uno para que hicieran su marramucia y es lógico porque ya tuvimos la experiencia que vivimos cuando el famoso firmado y la lista y la lista con que lo utilizaron después para tratar para tantas cosas y que adicionalmente tampoco se puede utilizar como para presionar a la gente de que no se le va a dar una bolsa clara que si se le va a dar una bolsa clara en fin o sea es una en como estrategia política para para el otro lado y es una posición lógica yo entiendo esa posición de previso perlano como también en este de alguna manera a apoyo o comparto la idea que él dijo no 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 la 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 primaria no se puede convertir en una campaña de descrédito porque a la larga al final todos vamos a hacer falta sí desde luego saludos a ver araguren saludos a ver araguren gran abrazo desde españa me imagino que estás tú lo acabas de describir y permiso colega ese escenario es importante porque si tú genera heridas en este momento se supone que luego recoger todo lo dicho va a ser difícil para el candidato que logre alcanzar las primarias de llegar a las primarias porque hay que estar claro no ya todos esos escenarios deben existir el plan a plan b plan c plan de todo todo es un posible adelanto de elecciones lo han dicho también ellos unas posibles elecciones generales también lo han dicho no explico o sea yo veo una situación que se les presenta en este momento tenemos dentro de los candidatos tenemos a uno que en este momento quizás es el más atacado que están dando correcto todos lados ese ese grupo y ese factor va a ser falta en el final es que es diferente obviamente sea tú y lo decimos no lo voy a tomar a colación el caso rosal caso manuel rosal hay hay candidatos que giran rosales a uno los manifestados públicamente lo han pedido los jóvenes de su partido lo ha pedido en la directiva en la base lo ha pedido en la directiva a nivel nacional o sea dando demostración de que tiene presencia y fuerza en todo el país pero está un estado como el sur ya que tiene más de dos millones de 100 mil electores habilitados para ejercer el voto supongamos que la diáspora haya afectado en algún momento pero existe todavía ese capital y fue uno de los gobernadores mejor votado y amargamos la la unidad entonces si tú lo atacas en vez de hacer campaña ataque y eso eso lo observa el electorado y rosales hasta este momento ha sido claro en su mensaje y avanzar en el tema petrolero de la recomposición del país y busca eso y si atacas pero entonces tenemos por ejemplo laboratorios que ya están haciendo su trabajo que atacan el candidato como arrauce o atacan el candidato como capriles atacan el candidato como el propio rosales porque entonces lo llaman colaboracionista y lo llaman y lo llaman y lo llaman este pero lo de calificar y pero vienen todos tampoco debería ser el objetivo porque el gobierno no está en el enemigo no está en la oposición no exacto y debemos retomar lo que es cierto es que la decisión de rosales es lo que va a terminar de definir el panorama de las primarias ayer cuando le dice la letra y la música a esta primaria porque hasta esta hora sigue esa situación de ayer este escribía un colega octavio de noti 21 no detrás y no hicieron el acto en táchira estaba una candidata y que pasó pero todo ese tema es porque se necesita obviamente la confluencia de todos para poder alcanzar un objetivo que sería la primera Yo creo que mañana, mañana, Nero, y nos toca a nosotros en la redacción del periódico, desde la página digital de tu programa o el programa de cualquier otro colega, decir, bueno, ¿saben qué? El TSJ o cualquier factor viene, dice que las primarias, y va a ocurrir que las elecciones son este año. ¿Cómo van a ser? Todo el mundo va a correr y va a pasar como el 2018 y no hay elecciones. Hay elecciones, pero no va a la oposición teniendo la posibilidad real de poder ganar. Ojo, lo estoy diciendo no con la mala intención del caso, sino como lo que uno recoge en la calle y cuando uno ve consultores 21 y sale que 20% solamente dice que es afecto al oficialismo. Un 40% lo desconoce y más de un 50% dice que votaría en contra. Entonces, ¿está todo dado para ganar? ¿Lo que hace falta voluntad o falta que llegue el espíritu del pacto del punto frigo y se le incorpore a esos actores? Vamos a pensar en Venezuela. Una verdadera unidad. Que de verdad los protagonismos bajen un poquito, que seamos conscientes. No todos tienen la fuerza para ser candidato presidencial. Se necesita estructura, se necesita logística, se necesita recursos. Jesús Castillo lo ha dicho muchas veces. Saludos a Jesús Castillo. Podemos a veces controversiar mucho con él, pero lo ha dicho, se necesita recursos, se necesita volvibilización. Y es donde yo entonces también hago un punto y aparte. Sin duda, Lula, quizás de las candidaturas que hay, la que mejor plataforma comunicacional ha manejado ha sido la de María Corina. No podemos obviar que María Corina en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales ha manejado una muy buena estrategia comunicacional. Pero adicionalmente también hay mucha gente en los grupos del WhatsApp, en la calle, viendo la cuenta como una buena opción. Sí, la tiene. O sea, es una persona que la tiene, no se niega. Pero yo la pregunta que yo digo. Esperemos que se vuelva a conectar. Recuerdo que estamos en Venezuela. María Corina como tal no tiene partido político. 20 no es partido. Ella no tiene un partido político que la vaya a representar como tal. Necesita de la plataforma para poder tener la estructura. Pero si vamos a estarle cayendo a piña a los candidatos de la plataforma y no manejamos una campaña, si se quiere, un poco menos dura en cuanto al tema del descrédito, no va a ser fácil que los demás partidos se aboquen a una candidatura que es María Corina, por ejemplo. Mucha gente no se va a querer sentir identificada. Sí, no, y ocurre. Yo escuchaba, me gustó muchísimo el artículo de Arangiver. Si lo lograste, tuviste la oportunidad de analizarlo un poco. Y Arangiver estaba describiendo, el colega Arangiver escribía, era cuando surgió la posibilidad, y retomo lo del CNE, donde decía que era capaz de lanzarse sola. O sea, te explico, de ir al CNE, o sea, de no tener las condiciones de ella dadas, hay una comisión nacional de primaria que sería el árbitro al que deben decidir todo lo que estén aspirando, porque puede pasar algo. Y está acordado por todos los factores, una comisión que la aclaró a todos los factores. Todos los factores. Todos los factores. Pero es que también, y ahí es donde ponemos el tema en el debate, que yo, de alguna manera, también me inclino con lo que ponen, lo que da en ese argumento. ¿Con qué CNE vas a participar en las presidencias? Exacto. Y sería mentirle a la gente. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál ha sido el error más grave? Y entonces uno lo dice aquí en público, y lo van a observar ellos también. ¿Cuál ha sido el error más grave? El no tener congruencia por respecto, mire, si tú le dices al electorado, mire, vamos a ir y va a votar la gente electrónicamente en todo el mundo y lo vamos a lanzar por Telegram y, o sea, puede ser una plataforma. Y esa gente está afuera. Y bueno, y ganó fulano. Resulta ser que esos votos no van a ser los mismos que van a acompañar a ese candidato a las elecciones presidenciales. Bueno, y no nos dan las escuelas y lo hacemos todos en una mata de mango, lo hacemos en un galpón, lo hacemos en una cancha. ¿Qué pasa luego? Que si ese que está votando allí, ese ciudadano que va de buena voluntad y no está inscrito en el CNE o fue mudado en el centro de votación, es decir, y se miente también el candidato que gane, porque obviamente ese no va a ser el mismo patrón. Necesitamos tener, generar, con lo que ellos nos den, hacer todo lo posible y lo imposible de poder generar la confianza y poder tener nosotros, claro, digo yo nosotros porque somos venezolanos y estamos acá y queremos y creemos en la primaria y por eso que me coloco en primera persona, que eso ocurra. Y de no ocurrir, ponerse de acuerdo a todos. Pero si no lo hacemos como es, puede ocurrir que luego suceda la decepción en el electorado. Completamente de acuerdo y creo que estamos todavía a tiempo de poder solventar todos estos arsteriscos que se están formando en el papel de trabajo porque no sería saludable y sería muy decepcionante para la población que fuéramos un proceso electoral tipo 2018 con candidatos de oposición que no representan a la oposición y se perdió una posibilidad ahí y que tuviéramos nuevamente que vivir otra temporada más con esta gente en el poder y viendo cómo están las cosas ahorita, imagínate cinco o seis años más. Seis años más y no sé, tú descriste escenario, yo les comentaba, estuvo super largo acá también en la avenida y en persona le digo que en Zulia se ha perdido por errores, ¿no? En Zulia la población con un alto nivel de conciencia electoral una más que otra en los municipios, o sea, el aspecto de saber y decidir y votar, pudiéndole colocar candidatos espejos cuando se ha perdido acá o ha ocurrido un revés, ha sido por errores, ¿no? Y cuando se ha ganado se gana por unidad, igual pasó en Varina. Varina representaba la meca del oficialismo, del chavismo, donde nació el expresidente Chávez y se lo volvió a ganar por un unidad. Pero también, claro, algo, ¿no? Estamos rodeados de un grupo de, vamos a decirlo, del régimen, este régimen oficialista que apenas ven una figura por ahí que deslumbra o que despunta, buscan la manera de sacarlo del juego rapidito. Pero es que ahí es cuando viene la inteligencia de la política. La política no puede ser visceral. La política tiene que ser de inteligencia, o sea, utilizar el raciocinio. Y Venezuela tiene la posibilidad, yo creo que el mundo, vamos a estar así, vamos a verlo porque estamos rumbo a la primaria, se llama este programa, el escenario. Siete millones de venezolanos fuera de Venezuela que no están haciendo turismo. Están ocurriendo las situaciones que le han pasado. Y nos hacemos solidarios con muchísimo de lo que estamos haciendo. Lo que nos encontramos acá, llevando a la situación de los problemas, de la situación de los servicios públicos que están caóticos. Obviamente, todo eso da como contraste de que debe existir una solución política, electoral, democrática, para que este país entre nuevamente en el riel de lograr avanzar y salir de todo esto. Tampoco hay que hacerse muchas expectativas, Endri, yo no quiero pasar aquí, abogado del diablo, de la gente que está afuera. Te escucho, te escucho, te escucho. Yo no me hago muchas expectativas con la gente que está afuera, porque la gente que está afuera, no creo que, a todas las que están afuera, yo creo que para el proceso ni de primaria, ni de precios, creo que todas vayan a votar. Eso es correcto. Claro. Estoy de acuerdo, de acuerdo al punto de, para los que nos están conectándose en el mundo, y me dicen, y dirían, bueno, yo sí voy a decir que para votar en el extranjero se necesitan unas condiciones de estar de manera regular, en los consulados, todo eso. Esos factores, yo lo voy a decir, todo eso entra en juego, por eso vuelvo a retomar de tener nuestra realidad y los insumos que se tienen en el país, por lo menos en práctica. El trabajo hay que hacer lo de convencer y movilizar a la gente que se está quedando aquí, que es la que está, la que puede ir directamente a ejercer su derecho al voto. Y a esa es la que hay que convencer, a esa es la que hay que convencer. El trabajo tiene que hacerse ahí. Y en este momento los mensajes, los mensajes en lo particular, los mensajes de los candidatos no animan y no convencen. Bueno, retomamos. Hasta esta hora, los que han sido el proceso primaria, no se sientan aludidos, tomen nota a los comandos de campaña que nos escuchan y van a ver este programa, desde luego. Esto es flojo, o sea, me explico. O sea, eso de solo venir y dedicarse a atacar a quien te va a ser tu futuro aliado, eso no ha animado a nadie, al contrario, eso era desesperanza. Obviamente, son cinco meses, la campaña es corta, se necesitan estructuras nacionales, hay unos que tienen el fuello o no. Lo de fuerza vecinal, de retirar, luego de solicitar, de haber declarado. O sea, yo no voy a caer en el morbo de decir y de calificarlo, ¿no? Sino que quizás hicieron un acto de introspección o vieron que no tienen, su candidato no levantó, los dos candidatos que fue posible que fueran que no levantaron y le dieron libertad a su militancia. Bueno, ellos son un factor de poder que de alguna u otra manera, con alcalde en los diversos municipios, tienen liderazgo, ¿no? Pues no, veremos a dónde irán esas aguas a llevar la corriente, ¿no? Igual pasará con otros partidos, pasará con otros partidos, pero hay que ser inteligente. Muchos de este, fíjate cómo está este país. Colegas, cuando tú hablas, o a los pies podemos venir y saludo a Elice Durán, también se conecta. Cuando tú hablas o hablamos nosotros, los periodistas, porque a veces ahora siempre los periodistas vamos a ser Venezuela y en cualquier parte es un factor preponderante, pero nosotros que somos ese puente, ¿no? De los que recogemos en la calle y valoramos a las personas, porque estamos compartiendo lo que recogemos en la calle y oye la necesidad de compartirlo con Venezuela y el mundo. ¿Viene? Y sucede que las condiciones están dadas para una victoria, pero el sentarse y reconocerse y el verse es tan difícil en un país como Venezuela. O sea, me explico. Si yo estoy aspirando, el otro está aspirando, pero yo no tengo las condiciones y tú tienes las condiciones, ¿qué hacer? Yo sigo colocando que Venezuela ha pasado por momentos históricos y me permito retrotraerme lo del pacto de Punto Figo que vino Chávez y trató de deformar la razón de ser. Resultó ser, la historia le dio la razón al pacto de Punto Figo que fue lo mejor, la mejor forma de hacer política. Al menos el mejor ejemplo de tolerancia política. Correcto, porque gobernaste por todo y fuiste capaz de por muchos años derrumbar un país que venía de no tener democracia. Entonces, luego de un proceso de 23 años... ...de tolerancia a ese conocimiento político ahí. Esto es correcto. Yo creo que vamos a dejar a la gente con más ganas del próximo Laya. Yo creo que ya hemos abordado el tema bastante amplio. Aquí quedó, aquí quedó, te saludo a la gente del Consejo Municipal de La Bonilla, colega. Bueno, entonces, bueno, Nero, gracias de sobremanera a la audiencia por conectarse el día de hoy, domingo, a las nueve de la mañana, vean la repetición, la reposición, lo que se va a conectar acá, el material audiovisual que va a quedar para que usted tenga para su insumo. Y la fecha es para cuándo, Nero, para que lo diga usted, para conectarnos nuevamente a través de rumbo... ¿A la primaria? Vamos a esperar. Vamos a estar en comunicación porque por ahí se anuncia la visita de María Corina. Ajá. Vamos a ver si la confirman siempre para la fecha. Si la confirman siempre para la fecha, sería bueno hacerlo después que venga María Corina. Claro. Claro, para que hacemos un análisis. Así analizamos. Y veremos. Y veremos si le colocan música ya Rosales también a esta campaña. Ya estamos más cerquita de la fecha definitiva de las postulaciones todas. Todas, bueno. Porque tienen las fechas hasta el 20, todavía faltan. Todavía faltan. Esta falta todavía. Entonces, bueno, aquí seguimos nosotros. Muchísimas gracias al público que se conecta. Feliz domingo a los que se conectaron. Feliz domingo, Endri. Saludos. Estamos por aquí en QAP. Y reproducimos también en YouTube el programa de hoy. Cómo no. Y de García a García, hermano mío. Un gran abrazo y feliz día. Rumbo a las primarias. Igual. Hermano, saludos a todo el mundo en Maracaibo. Gracias. Gracias.